hola y bienvenidos una vez más a su canal a mi casa unibar bueno el día de hoy les traigo el tour de navidad hoy porque les traigo toda la decoración completa de cómo soqueando la casa cada detalle cada me echo primero segundo tercer piso para que tengan también ustedes ideas bueno espero les guste si quedan hasta el final para los que son nuevos los invito a que se suscriban y pues nada espero se motiven y si no se motivan pues tengan ideas y si no se motivan si no tienen ideas pues por lo menos me acompañen y se diviertan un ratito así que bueno vamos y empezamos por la parte de afuera entonces bueno el día hoy está espectacular miren este día tan bonito son días un solecito digno de casi diciembre así que bueno empezamos por este lado aquí se dan cuenta por aquí colocamos unas lucecitas miren unas lucecitas a todo el arbusto que ya verán más tarde ya estuvimos viendo esta parte de aquí que fue bueno entonces vamos a empezar por este lado que creo que ya estuvieron viendo este vídeo para los que no lo vieron les invito el resultado como estuvo quedando por aquí en la decoración está la parte digamos de al lado de la casa la entrada sería por allá aquí en la parte de al frente estamos colocando en cada vidrio estamos colocando en cada ventana el tercer piso digo por aquí el papá noel los bombillitos y las materas así es como estuvo quedando entonces por este lado ya caminamos vamos girando y por todo el arbusto estuvimos colocando estas luces estas luces navideñas que en la noche se ven tan lindas de verdad que me encantan bueno ya por el frente digamos al lado izquierdo de la casa al lado derecho perdón al lado derecho tenemos estos lindos pues dulcecitos la galletita esa la seguimos haciendo el año pasado que me encantaron y sentí que podíamos utilizarla también este año darle una segundo digamos segundo uso también entonces bueno por este lado tengo estos lindos papá noel con las materas las rejas pues como se estuvieron pintando quedaron más bonitas lucen muchísimo más y miren pues como se ve entonces bueno ya por este lado ay miren quién está está tom ay dios mío por aquí tenemos la puerta en la puerta estuvimos colocando en la guirnalda igual la misma del año pasado con la misma corona entonces bueno digamos que por ese lado está exactamente igual el tapete ahorita se los enseño porque tom está ahí y en este arbusto también estuvimos colocando todas las lucecitas alrededor hasta allá entonces bueno por este lado tenemos las dos galletitas con sus respectivos dulces miren lo bonito que se ven con su casita de como se llama esa es casita así de jengibre galleta de jengibre con su casita de jengibre y pues este año estuve adecuando este lado el árbol ese árbol pues no es un árbol es el pino que siempre hemos utilizado en la parte de allá esta vez lo quise estar decorando así que espérenme ya se los enseño más cerca entonces bueno este sería el arbolito de esta linda digamos casita de jengibre estuve colocando este moño muy lindo y esos pajaritos la última les utilicé en la parte de adentro pero me parecieron muy bonitos además que combinaban como con él como con el moño y todo entonces se ve muy bonito las rejas respectivas en la parte de atrás con sus muñequitos entonces bueno aquí por este lado estuvimos también colocando apliques en las ventanas miren esta en la cocina aquí estaría el de annie que es un pluto y el de ariana no sé si le alcanzo a ver bueno sí creo que sí es un mickey mouse exactamente estuvimos haciendo lo mismo en el baño de arriba y en el baño de aquí el segundo piso y pues bueno esa sería la decoración que se ve en la parte de afuera obviamente en la noche se ve mucho más bonito se ve mucho más lindo que después les estaré dejando pues eso aquí miren que la parte de afuera se alcanza a ver cuando gira y brilla la afuera miren tan linda entonces como estamos en la hora feliz en la hora de la fiesta les voy a mostrar cómo se ven entonces en la parte de adentro entonces bueno por aquí ya sería por aquí está nuestro amigo tom hola me estoy asoleando y pues bueno aquí tengo un tapete que dice bienvenido claramente tom no nos va a dejar ver porque pues él está ahí miren uy yo mío mi gatito entonces bueno aquí como les mostró aquí en esta guirnana tenemos estas bolitas como de como de mimbre y pues está la en la corona bueno y así es como se ve entonces digamos de adentro para afuera está haciendo un día maravilloso está haciendo un día muy bonito entonces para grabar exactamente este vídeo entonces por aquí aquí a la entrada justo a la entrada tenemos este lindo reino las plantas que saben que hacen parte de mi hogar esta linda chimenea que estuvimos haciendo en compañía de ustedes con sus lindas botas leñador por aquí tenemos estos ositos y yo estuve colocándole estas velas por aquí en la parte de arriba estuve agregando nuestro calendario que aún no empezamos porque claramente no ha empezado diciembre se va corriendo pues a medida que pues vamos avanzando los días estas velas las estuve agregando hace poquito entonces bueno ahí está aquí está la cama en ara maría con su reini se saben que le encanta le fascina por aquí tendríamos nuestro lindo nacimiento bonito bueno entonces por este lado ya como les mencionaba es un nacimiento aquí en la ventana no estuve colocando cortina ni nada me gusta que se vea así el velo pero estuve agregando esos detallitos muy bonitos que son como unos tipos campanas pero ven así unas estrellas rojas preciosas al lado y lado entonces bueno y pues aquí justo en la ventana detrás de la ventana veríamos lo que es la mesita bueno por este lado ya pasamos y vemos el sofá con sus respectivos cojines el espejo claramente que se ve el fondo muy precioso que sería el fondo de acá de atrás del jardín y pues el reflejo de la chimenea aquí estuvimos colocando esta guirnalda muy bonita con toques rojos muy preciosos a este lado tenemos ya lo que son como unas repisas cubitos para colocar acá decoración navideña estoy colocando arbolito casitas y demás cositas a este lado por este lado están nuestras lindas hermosas plantas con sus respectivos lindos duendes lo cual las cuidan y por este lado tenemos este baúl con una mantita que es la que utilizamos y cobijas de navidad tenemos ahí adentro para cuando estamos aquí en la televisión por este lado tenemos este cojín muy bello y pues su silla entonces así es como se ve la sala a lo que entramos entonces vamos a cerrar por aquí por aquí tenemos esta campana que la sube pegando aquí en la parte de atrás de la pues de la puerta me pareció muy linda es hecha así en tela de hecho creo que la estuve haciendo mi abuelita y tiene este como la, no sé, como se llamaría como la pepita de la campana pues es una piña bueno, ya pasaríamos por este lado que es la hora feliz que es la hora de la fiesta ay, donde me encanta parecen estrellitas entonces bueno se ilumina nuestra linda bola por este lado está nuestro hermoso árbol muy precioso con tonos rojos muy llamativos en la parte de abajo de árbol pues también tipo leñador con muchas fotografías estoy agregando esta de mi hermanito él es mi hermano él tenía ahí dos años y mi mami es la que se ve en fondo esa noche jamás la olvidaré esa noche él si ven esos dulcecitos que están ahí ay, perdón, con mi machucón aquí esos dulces toda la noche me se estuvo alcanzando entonces no lo acabamos entonces bueno hay muchas fotografías por aquí de nuestros seres queridos que ya partieron al cielo que es mi mami y la abuelita de Sebastián nuestros lindos nombres personalizados que son muy bonitos me encantan porque al ser transparente se ven muy bonitos estos papá noeles acá hay nombres pesados de absolutamente todos entonces bueno por acá está una fotografía de mi padre y bueno así es como estuvimos decorando de hecho Nara también tiene por ahí su respectivo ay, el de ellas precios por ahí viene mi nara bien tan bonito entonces esta vez lo estuvimos colocando aquí que siento que se ve muy bonito porque se aprecia desde las salas se aprecia con el reflejo digamos hacia afuera se aprecia aquí por la ventana y realmente luce hermoso entonces bueno bueno y por aquí está nuestra linda Nara María miren tan preciosa está en modo navidad di hola ¿cómo están? ay, mi amor te pegaste ella es un papá nobel precioso miren tan linda entonces bueno por este lado les mostraba el comedor el comedor también lo estuve dejando así está haciendo pues como mencionado un día perfecto para ver la decoración entonces miren por aquí así es como estuve decorando este año la mesa esta mesa se da para decorarla en muchas sonoridades en muchos colores de muchas formas porque es una mesa muy bonita me encanta de hecho creo que es mi comedor favorito ¿alguien por ahí? así es como lo estuve decorando este año con las servilletas sus lindos respectivos servilleteros y bueno por aquí la decoración de la mesa miren tan bonito que se ve hace un juego perfecto con lo que tenemos con toda la decoración que lo importante era que se viera mucho el rojo y así es como se ve entonces se ve muy bonito y con la vista pues precioso de noche se ve muy lindo también con todas las luces de verdad que cada momento del día me encanta ver mi casa porque se ve muy linda la navidad siento que es un toque acogedor aparte que este comedor me encanta porque tiene un toque muy lindo muy rústico muy bonito auténtico entonces bueno bueno entonces ya por este lado giraríamos a este otro lugar que también me encanta me fascina es esta linda ventana con su linda corona preciosa con los tonos igual los que estamos manejando cuadritos tipo leñador y pues sus lindos muñecos y las plantas que no podrían hacer falta en mi hogar así que bueno este muñeco también lo estuvimos transformando hace poquito lo estuvimos cambiando de color es un mueble antiguo muy digamos que lleva muchos años con nosotros pero miren lo bonito que se ve por este otro lado tendríamos lo que es este otro mueble donde colocamos cosas para lucir muchos recuerdos tengo aquí muchos recuerdos digamos que herencias que estuvo dejando mi madre para mí en navidad las plantas que son muy importantes nuestros lindos peces que están por allí en el fondo y pues bueno así es como se ve desde este lado ahora pasaríamos a esta zona que me encanta que es una de las favoritas por aquí por aquí de este canal para muchas aquí estos lindos cuadros que de hecho estuve dejándolos para que también ustedes los imprimieran que son muy bonitos pasamos por este lado que sería la estación de café que es muy linda es muy bella de hecho la utilizamos bastante nos encanta tomar mucho tinto nuestras lindas galletitas estos vasos pocillos son encantadores entonces bueno y bueno así es como sería nuestra zona nuestra estación de café por aquí estuve colocando este lindo arreglo precioso y pues bueno miren la más hermosa de aquí mi bebé mi narada maría miren tan preciosa que se ve ya así que bueno de este lado se vería algo así miren como se ve precioso y bueno de la estación de café pasaríamos a nuestra cocina la cual estuvimos también decorando con detallitos de navidad estuvimos colocándole toquecitos cositas varias aquí estos lindos pocillos los cogebollas y bueno cositas para decorar también aquí la cocina infaltable pues también decorarla muy bonita este tablero lo estuvimos haciendo con tiza que quedó hermoso me encantó de verdad que quedó muy bonito las plantas ya saben que no pueden faltar la temática de la cocina si dan cuenta es las galletitas de jengibre que lucen muy bonitas y se ven supremamente bonitas entonces esta es la gran vista de la cocina como se ve eso ya sería todo por el primer piso así que bueno vamos por el segundo piso aquí nos recibe bueno bueno no primero mostremos este light aquí nos recibe nuestro lindo familia Díaz Quintero es un lindo reino hecho en MDF pintado en dorado muy precioso con este lindo pompón pues que hace referencia a ser un reino ahora si miren el cuidandero de esta casa el que vigila absolutamente todo lo que pasa aquí nuestro lindo cascanueces muy lindo muy precioso ahí todavía se ven los destellos de la bolita entonces bueno por aquí esta planta muy linda que de hecho le ha ido muy bien porque por aquí le ha salido una nueva hojita entonces miren por aquí ahí se ve listo por aquí ya giramos y nos encontramos con esta linda otra planta que también ha crecido bastante de hecho la última vez que la estuve grabando estaba como por como por acá entonces miren ya lo que ha crecido de hecho ya le puse una rama más grande porque si le hacía falta y pues bueno por aquí lo recibe este otro muñetito bueno por aquí ya subimos la escalera aquí ya nos encontramos con la habitación de Dani lo único que tenía ni navideño de alguna forma es este lindo reno ahí lo tiene colgado bueno por este lado estuve colocando así las plantas porque era la mejor forma de ubicarlas ya que tengo bastantes y pues como las estuve subiendo pues bueno por este lado estuve colocando esta cadastica llena de piñas con estos lindos dulces rellenitos los cuales son mi abue entonces bueno aquí con esta mascotica aquí unas ovejitas aquí el arbolito a ver si algún día ofrece y si no pues bueno ahí está por aquí tendríamos otra planta y pues bueno ya por aquí en la parte de arriba estoy colocando este reloj navideño y pues estuve colocando estas plantas aquí en las escaleras estuve aprovechando esa guirnalda para colocarla ahí como para dar un toque navideño y estas dos bóticas que tenía me parecieron bonitas colgarlas ahí así que ahí estuvieron están por este lado ya giramos y nos encontramos con él este lindo y hermoso cuadro el cual hizo mi mami me encanta es el nacimiento ella lo estuvo haciendo esto es psicopor y lo que hacen no sé cómo se llama esto pero el caso es que lo van enterrando van enterrando la telita y van formándolo así de verdad que me encanta es muy bonito y pues bueno para mí es un tesoro tener esto de mi mami y pues así es como se ve por aquí pues bueno tengo el pedido aún aquí de los nacimientos entonces bueno pero así es como se ve es una gran obra de arte para esta linda pared blanca que resalte así que bueno vamos por aquí bueno entonces de aquí del pasillo pasaríamos a lo que es el baño también muchos toques navideños el rojo el verde saben que yo pues digamos que estuve decorando muy tradicional aquí en la repisa estuve colocando así por aquí también en la ventana como lo hayan mencionado pues estuve colocando esos apliques por este lado estuve colocando unos cuadros navideños y pues ya eso sería todo por ese lado por aquí el reflejo mío por aquí este jabón es de bueno el dispensador es navideño por este lado hay un pluto muy lindo aquí en la parte de abajo estoy colocando esa canasta y pues ya eso sería todo lo que estuve colocando en esta parte ya pasaríamos aquí a este lado que es donde está nuestro espejo bello y precioso aquí estoy colocando este lindo copito como para darle un toquecito navideño y aquí esta silla me la estuve enviando mi prima de hecho me dijo como busque el papá nobel porque ella me dijo que era para navidad indicado y pues bueno lo estuve encontrando así que bueno aquí este es un cosito de vela por aquí la velita se enciende espera se las enciende ahí con esos arbolitos aquí las plantas aquí en la parte de abajo estuve colocando este lindo cojín que también mi abuelo estuvo haciendo y pues nada aquí estoy dejando mi hermoso mi hermoso tronco y pues bueno así es como lo vemos bueno y aquí en el taller pues por ahora tengo aquí la máquina estampadora puse ese mantel que es donde estoy colocando como las fotos tomando fotos y todo me va a ser video para eso por allí estuve colocando este estos banderines ay bueno es que no sé porque está contra luz pero bien es un copito es un reno por aquí un arbolito un bastón un copito de nieve una galleta allá está papá noel y pues el aplique que les había mostrado por fuera que es este que es el papá noel y pues por aquí están nuestras bellas con setias que no van a durar mucho tiempo color rojo porque pues ha hecho bastante sol y por aquí tendríamos los bombichos miren entonces pues bueno así es como estoy decorando por aquí está la cama naramaría aquí abajo se ve nuestra linda mesa miren ay voy a tomarme algo bueno mientras termino ya voy a tomar un valguito por allí entonces por aquí estoy colocando este mantelcito como les he mostrado y pues bueno allí estoy aquí estoy colocando este cojín que me estuvo enviando mi primo y entonces bueno ya sería todo por el lado del taller obviamente no puedo colocar muchas cosas aquí están mis lindos años viejos nuestros lindos cheitos porque alguien está interesado me escriben ahí yo estoy dejando en la cajita de información el número de telón así que bueno ahora entonces vamos para el tercer piso de aquí salimos del taller y pasamos a este lado por aquí estoy colocando este lindo bonito perrito me pareció precioso ahí lo estoy colocando le estoy agregando aquí unas perlitas y aquí es donde estuvimos ubicando la lengua de suelo entonces bueno por aquí la ven que además está preciosa giramos por aquí y pues nos encontramos con esta guirnalda quise decorar esta vez esta parte de aquí nunca la había decorado de hecho acá arriba nunca la había decorado tenía estos muñequitos los cuales pues no sé me han acompañado durante muchos años no las estuve colocando en el árbol así que quise colocar toda la guirnalda completa pues aquí en esta baranda para que decoraran entonces como les mostraba pues estoy colocando toda la guirnalda por este lado pues no puedo hacer nada con ellas claramente estuve colocando este estante por esta ocasión para colocar mis plantas las que me hacían falta las plantas que subí entonces bueno por aquí están mis otras planticas mi enredadera de hecho hay una que está creciendo mucho que es esta miren tan bonita y crece así no sé como un tono rosado no sé pero ya después termina siendo así de color muy verde entonces bueno estuve colocándola por aquí en esta pared si no estuve colocando absolutamente nada quería poner un cuadrito pero bueno pues no en este instante no lo coloquieron no sé si vieron miren esta belleza me estuvo saliendo esta planta de hecho hace un año también me estuvo dando esta estuvo saliendo esta no sé si es cada año que mi planta mi mata sí da una hojita no sé por qué pero bueno miren esta belleza lo grande que es entonces bueno aquí es donde las estuve colocando le da como un calorcito no sé si en este tipo bueno en este tiempo en esta temporada le da como ese calorcito y ella mejor dicho le funciona mejor dicho por aquí estoy colocando papá noel y aquí estuve colocando esa canasta llena de los cojines que les mencionaba que mi agua estuvo haciendo hace mucho tiempo entonces ya me lo estuve obsequiando pues los estuve colocando ahí como para un toquecito toquecito navideño entonces bueno esta es como la zona verde pues de la casa porque pues ya con la guirnalla se ve verde ya cuando coloqué la planta dije como oh bueno entonces ahí está listo ya pasaríamos a este lado que sería nuestra habitación la habitación bueno la alcoba principal aquí estuve colocando este lindo cojín en forma de árbol y este otro así tipo papá noel y bueno por este lado alguien vino y me desorganizó por este lado está nuestro tendido de cama blanco que usaban que yo lo utilizo mejor dicho ahí lo verán dos mil veces porque me encanta porque combina con absolutamente todo tengo este pie de cama con estas burlitas así muy bonitas igual con la temática del leñador este cojín los dos cojines verdes estos otros dos rojitos vino tinto y pues bueno acá al lado en la mesa de noche estuve colocando este árbol muy lindo muy precioso que espero y lo pongo a funcionar de que estamos aquí se gira así miren y al otro lado está exactamente el mismo miren aquí esta vez sí pude y tuve la oportunidad de colocar gracias a una suscriptora que me estuvo enviando pues muchas cosas de navidad pude agregar mi linda guirnalda miren me encanta estoy agregándole estas lindas bolitas así como muy de madera me parece que quedan preciosas y bueno aquí el reno representado en Sebastián y aquí la renita que ya se les enseño aquí entonces está el nombre de él acá dice Sebastián y ese es pues el lugar de él entonces bueno que de hecho hace un año estuvimos colocando estas repisas si no recuerdan estuvimos colocando las repisas y bueno por aquí está mi linda renita miren entonces esta es mía y pues bueno la camiseta de hecho que tengo puesta hoy la camiseta que tengo puesta es también así se dieron cuenta entonces bueno pues esa es la decoración de la habitación pues siento que es algo bonito miren y sencillo pues creo que dándole toquecitos varios así como contones y dejar así como igual al lado y lado siento que se ve muy bonito estas dos repisas me encantan se ve supremamente bonito la guirnalda siento que le dio un toque muy bello y bueno pues por este lado ya les había mostrado que estuvimos pegando estos muñequitos y bueno ya sería todo por la decoración de este lado aquí estoy colocando el el gnomo y este tarrito miren de m&m y ya por este lado entonces el baño exactamente igual estoy colocando pues una toallita aquí si es menos porque pues igual solamente lo utilizamos los dos en cambio pues las niñas o alguien que llegue visitan entonces como que me esmero más en el día además que aquí no hay repiso entonces aquí una toallita que estoy colocando estos dos ositos que me dejan pues para poder aquí aquí estoy colocando esto y ya eso sería todo digamos por la decoración de la casa no sé déjenmelo aquí en los comentarios cuál fue la parte que más les gustó a ustedes qué parte les gustó más si tuvieron alguna idea si tienen algo así en su casa verdad que me encantaría saber espero les haya gustado haya variado la espera del turno navideño por mi casa de la casa de la casa en los comentarios Gracias. 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 Como ya se dieron cuenta, el bombillo que tenemos es de luces de color, así que dije, lo voy a hacer utilizando, me parece supremamente bonito, me parece hermoso, y esta manguera que está alrededor también es de colores. Entonces dije como, bueno, pues si ya voy a estar utilizando, mira lo que se dice, así, ya se escurece un poquito más porque se apagó la lámpara de aquí afuera, pero si me muevo, se prende, entonces observen así. Entonces dije, bueno, si ya vamos a estar utilizando el bombillo de colores, ya vamos a estar utilizando la manguera, pues también coloquemos las luces de colores en las ventanas. No pasa nada, siento que pues lo bonito de la Navidad son sus luces, entonces cuando entramos por aquí, pues entramos a esta linda casa. Entonces bueno, ya nos despedimos por aquí de la escoteca, se ve muy bonito, la verdad a la gente la ha gustado bastante, obviamente la cámara jamás le hará justicia a estar en vivo y en directo. Yo feliz de que vinieran un día de estos a visitarme, acá súper bienvenidos. Y bueno, por aquí pues en la noche se ve así, tenemos encendida aquí la chimenea. Ay, me falta prender aquí las velitas, bueno, entonces por este lado pues está encendida así la chimenea, en la parte de abajo también tiene una velita. Así es como se ve adentro, por dentro más bien la casa. Así son las lucecitas de colores, se ve muy lindo la verdad, me parece lindo. Nunca había colocado luce de colores, siento que pues no sé cómo les digo, siempre había sido como muy fuerte en los colores cálidos, amarillos. Así que bueno, esta vez le dimos la oportunidad a los otros colores. Por aquí está nuestro pesebre, está locochón, pero bueno, por aquí anda. Aquí en el espejo también tenemos estas dos lucecitas en la birnalda. Y pues bueno, en el reflejo claramente aquí se dan cuenta. Miren lo bonito de este lado del árbol, miren tan bonito como brilla la esfera. Y pues aquí nuestro hermoso árbol, de hecho aquí hacia allá se vería la chimenea justo al lado del árbol, miren tan bonito. La ventana, miren así de colores. Bueno, y aquí como les mencionaba, pues ahí se ve entonces, miren la esfera tan bonita que se ve. Como alimbra la ventana, pues con sus lucecitas de colores. A este lado pues el arbolito, muy bello, de verdad que me encanta. Ellas van pues apagando, prendiendo, a veces están así como estas, así como medio locochonas, pero bueno. Por este lado entonces está nuestro arbolito de centro, él también está siempre así encendido. Y pues bueno, así se vería la casa en las noches. Muy bonita, muy bella, creo que a este lado me hace falta. Ah bueno, aquí el arbolito, la estación de café. Y pues lo bueno es que afuera siempre entra bastante luz, se dan cuenta que hay luz. Como les digo, pues obviamente en la cámara jamás se verá igual que en la vida real. Pero bueno, quería compartirles, así es como se ve mi casa de noche. Espero les guste. Bueno, y eso sería todo por este video, la verdad. Espero les haya gustado. Ya vieron cómo se ve de noche, se ve lindo, se ve precioso. Ahí ya les estoy dejando unas imágenes, claramente, para que vieran. Y me encanta, me encanta cómo estuvo quedando este año. Estuvimos haciendo cosas diferentes, probando otras cosas que no habíamos hecho, digamos, en años anteriores. Siento que quedó muy bonito, además que cada hogar es la representación de nosotros mismos. Cada cosita que coloquemos, cada, no sé, cada detallito que coloquemos nosotros, así lo hayamos hecho o lo hayamos comprado. De verdad que nos refleja como persona la Navidad es tan bonita. Y en algún video antes les había dicho que para mí la Navidad es muy especial. Y siento que es un momento bonito, la mejor temporada, siento yo, digamos que sumando en muchas la Navidad. Aparte que se pasa así, porque tú todo el tiempo estás como haciendo una costa a la otra. Estás como con esa alegría de verte con los seres queridos, de compartir, de un regalo, de unas onces, no sé. Para mí es un momento bonito. Así que bueno, yo les abro las puertas de mi casa con mucho amor a las personas que ya me siguen hace mucho tiempo. El saludo de esta vez es para todos ustedes que ya llevan conmigo, no sé, decorando dos Navidades. De verdad que les agradezco bastante por su apoyo. Y a los que son nuevos, claramente también bienvenidos. Espero se queden aquí muchas temporadas más conmigo, la compañía, que me conozcan un poquito más. Y bueno, es con todo mi amor. Así que bueno, nos vemos en lo próximo. Espero que su casa también les quede hermosa, que les quede preciosa. Si alguna quiere compartirme, como muchas lo han hecho, me han gustado mucho sus nacimientos, que su arbolito, cómo están decorando, qué manualidades hacen, cuando cambiaron de ropa de pronto al Papá Noel. No sé, todas las ideas que han visto acá, la chimenea, todo, mejor dicho. Me encanta Tasha, ella también tiene un canal, Tasha. Voy a escribirlo acá en la parte de abajo. Ella también tiene un canal, me encantaría que de pronto pasaran por allí también y la visitaran. Ella hasta ahora está empezando y hizo una chimenea también muy linda. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Adiós.